Curso de Z-Brush para dibujantes, capítulo 3, ejercicio. ¡Hey, hola artistas! ¿Qué tal? Bien, pues en este capítulo hemos visto mogollón de cosas interesantes y todas relacionadas con cómo pintar un personaje, cómo colorear un proyecto, siempre con la técnica del polypaint, es decir, recordemos que siempre depende de la cantidad de resolución de polígonos que tenemos en nuestro objeto, entonces como ejercicio os propongo sencillamente, sin más, exactamente lo mismo que he hecho yo durante el capítulo. Coger el resultado del capítulo 2, el resultado de ese ejercicio en el cual yo os proponía realizar una escultura de un personaje humano o humanoide, coger esa estatua y pintarla, pintarla mediante técnicas de polypaint, utilizar la spotlight projection si queremos proyectar texturas, utilizar los autoenmascaramientos por back face mask, utilizar los enmascaramientos por cavidad y por oclusión de ambiente o incluso utilizar ZPP Link para llevar el proyecto a Photoshop, realizar en Photoshop un pintado, acoplar bien las capas, volver a ZBrush y que todo eso se aplique sobre nuestro personaje en polypaint. Así que, adelante, continuamos aprendiendo darle mucha caña porque a partir de ahora empieza ya el proyecto, el proyecto real. Sabéis que este curso comprende un proyecto final de curso. Hasta ahora hemos estado aprendiendo conceptos con mini proyectos que nos ayudaban a completar lo que estábamos viendo, pero a partir de ahora y así, después de este trabajo, consideraré que las bases están bien conseguidas y empezaremos realmente el proyecto. Así que espero que estéis disfrutando, espero que os esté quedando un gran trabajo y que continuéis conmigo en el capítulo 4. Muchas gracias, artistas. Seguimos aprendiendo.